¿Qué es la ley de la salud? Y el tercer llamado que en este momento están terminando sus exámenes van directamente a los tres hospitales de la región sur, esto es Malargue, Alvear y San Rafael. Estamos ya evaluando el concurso de 200 más profesionales, cada vez este círculo se hace más virtuoso, más rápido. Queremos terminar a fin de año con la designación efectiva de esos profesionales que por supuesto tienen todo el mérito de su propia capacitación. Esta incorporación de estos 11 profesionales son 5 pediatras, un clínico médico y el resto son médicos de familia. Me parece que también lo más valioso es que los profesionales jóvenes, como verán ustedes, que están saliendo de la especialidad, también se animen y quieran trasladarse e irse a lugares más alejados de la provincia, que es donde estamos aumentando la capacidad resolutiva para evitar traslados innecesarios del sur provincial a la capital de Mendoza. Hemos consultado del primer segundo llamado, actualmente en este momento mañana se termina la toma de exámenes del tercer llamado, que te repito es para la región sur, pero también ya llamamos al cuarto y quinto llamado, el cuarto son 90 cargos y el quinto son 66 cargos. De esa manera estoy totalizando prácticamente 220 cargos, de allí por supuesto que se inscriben profesionales de diferentes especialidades, de acuerdo a la región donde quieren concursar, a la especialidad que les corresponde, existen órganos examinadores, por supuesto, que examinan todos los antecedentes, luego hay una junta examinadora, o sea, donde se toman y se rinden todas las evaluaciones, se preparan los exámenes. Estos concursos son de total transparencia y por sobre todas las cosas me parece que se está priorizando la idoneidad, la capacidad, la formación y sobre todo la seguridad del paciente, que es para lo que debemos trabajar. ¡Suscríbete al canal!